Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito y estamos en un vídeo con tantas cosas que contar que va a ser interesante hasta el final con mucha información, cosas oficiales y sobre todo primeras declaraciones oficiales de Phil Spencer que ha roto su silencio y ha hablado sobre el bloqueo de la adquisición de, pues bueno, Microsoft y Activision Blizzard y todo lo que ha ocurrido, pero antes que nada tengo que comentaros cosas, acuerdos oficiales a las que Microsoft ha llegado en las últimas horas y es que Microsoft ha firmado un nuevo acuerdo de 10 años para el juego en la nube en Europa con la marca Enware además se reconfirma esa alianza de Microsoft con NVIDIA y NVIDIA ha hecho otras declaraciones al respecto de esto además la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft ha sido aprobada en Ucrania un nuevo país que aunque esté en guerra, pues sus organismos siguen funcionando y ha aprobado la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft y además, pues hablaremos de todo esto, va a ser súper interesante si queréis enteraros de todo, como siempre, aquí en la descripción, en la fuente desplegáis, tendréis los artículos podréis leerlo, podréis ver las fuentes, podréis verlo todo así que creo que es interesante que entréis y apoyéis que os unáis al grupo de Telegram, que cojáis vuestro móvil, vuestra tablet o en el ordenador en la app de Telegram te bajas Telegram, te unes al grupo de Telegram y estarás enterado de todos los artículos y en nuestro canal de Discord, por supuesto si queréis, pues estar en la comunidad, hablar conmigo cualquier hora del día y preguntarme cualquier historia, pues ahí siempre estoy para todos vosotros así que quien no esté, es porque no quiere dicho esto, atentos porque Phil Spencer ha dado las primeras palabras tras el contundente bloqueo de la CMA Phil Spencer se ha pronunciado, ¿no? ha roto su silencio, ¿no? tampoco es que sean unas declaraciones extremadamente largas pero ha hecho un breve comunicado en el que informa sobre el último anuncio del presidente de la compañía de Redmond, Brad Smith y es que, pues lo dice bastante clara las palabras hablan, Brad Smith hablan del acuerdo de 10 años entre Microsoft y Enware y con el que la compañía pretende enriquecer aún más la lista de sus asociaciones en la nube a ojos de la Comisión Europea que en breve también tendrá que dar y pronunciarse sobre la adquisición pero básicamente las palabras de Spencer van claramente más allá del anuncio aislado y contemplan la situación en su conjunto y dice claramente estamos avanzando a toda velocidad en nuestra misión de ofrecer a los jugadores más opciones para acceder a sus títulos favoritos esperar de momento declaraciones más amplias por parte del CEO de Microsoft Gaming sería demasiado dado que ha sido el propio Brad Smith quien ha asumido ese papel protagonista ese papel de presidente declarándose profundamente decepcionado con el Reino Unido y señalando que Microsoft podría tener que revisar sus inversiones en el país tras la decisión de la CMA esto lo podréis ver en el primer enlace en la descripción en el segundo enlace en la descripción podréis ver pues bueno el acuerdo entre Microsoft y Enware que han firmado el acuerdo de 10 años para el juego en la nube en Europa tras el bloqueo impuesto por la CMA Microsoft no se detiene es más se relanza la compañía ha firmado este acuerdo de 10 años con una plataforma europea de juego en la nube que verá llegar a su catálogo de streaming los juegos de PC y de Xbox posiblemente incluidos los producidos por Activision Blizzard tras como ya sabéis el clamoroso bloqueo de la adquisición de Activision en el Reino Unido la compañía pues apuesta ahora apuesta ahora totalmente por Europa y su comisión que aún debe pronunciarse sobre esta importante operación y que naturalmente podría expresar una opinión diferente a la de la autoridad antimonopolio británica la estrategia es clara firmar tantos acuerdos sean posibles para convencer al regulador europeo de que Microsoft quiere llevar sus juegos a tantas plataformas como sea posible en lugar de hacerlos exclusivos destinados a funcionar solo en Xbox recordad que Bosteroid y NVIDIA son los más top en Europa pero Enware también es otra de las compañías que está metidas en el ajo hay muchas plataformas de streaming en la nube que existen y el comunicado pues lo dice bastante claro Microsoft y la plataforma europea en la nube Enware han firmado un acuerdo de 10 años para hacer streaming de los juegos de PC creados por Xbox así como de los títulos producidos por Activision Blizzard en cuanto finalice la adquisición aunque el sector de la nube aún está en pañales esta nueva asociación junto con nuestros recientes compromisos garantizará que haya aún más grandes juegos disponibles en más plataformas en la nube que hoy en día y en el tercer enlace en la descripción comunicado oficial de NVIDIA que se alía con Microsoft la adquisición de Activision beneficiará el juego en la nube así lo dice NVIDIA en un post publicado que podréis ver en el tercer enlace en la descripción a través de su perfil de GeForce Now en Twitter NVIDIA se ha puesto del lado de Microsoft en su compra de Activision Blizzard afirmando que la medida pues va a beneficiar a los juegos en la nube y que la compañía y otros servicios de juegos en la nube podrán obtener un catálogo de juegos aún mayor si se completa la operación lo que va a beneficiar la industria y lo dice muy 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 claro GeForce Now y otros proveedores de juegos en la nube ganarán un catálogo de juegos aún mayor si se completa la adquisición de Activision por parte de Microsoft vemos esto como un beneficio para el juego en la nube y esperamos una resolución positiva así que esta postura que llega apenas unas horas después del veredicto de la CMA la autoridad antiponopolio británica como ya sabéis poniendo de relieve posibles riesgos pues como probablemente sepáis GeForce Now es uno de los servicios de juego en la nube más importantes del sector por lo que las afirmaciones de NVIDIA tienen cierto peso recordad también que la compañía ha firmado un acuerdo con Microsoft también por el que esta última se compromete a incorporar la saga Call of Duty al catálogo del servicio durante 10 años en caso de que se apruebe la adquisición por lo tanto una más además esta es una muy buena noticia para el organismo europeo porque Activision Blizzard y bueno ha sido la compra ha sido aprobada en Ucrania el comité antimonopolio órgano antimonopolio ucraniano ha aprobado la adquisición de Activision Blizzard al considerar que la operación no afectará negativamente a la competencia en el mercado de los videojuegos el organismo antimonopolio consideró que el mercado de la nube era completamente irrelevante en su decisión y al afirmar que Microsoft y Activision Blizzard no llevan a cabo ninguna actividad económica en el ámbito de los servicios de juego a la nube en Ucrania por lo que las preocupaciones expresadas por la Comisión Europea y las razones de la prohibición del Reino Unido no son relevantes para evaluar el impacto de la compra en la dinámica de la competencia en Ucrania Ucrania es actualmente el séptimo país que ha aprobado la adquisición después de Serbia Brasil Japón Arabia Saudí Chile y Sudáfrica en cambio fue rechazada por la CMA la autoridad antimonopolio británica y la FTC estadounidense que tendrá que enfrentarse a Redmond al gigante de Redmond a Microsoft en los tribunales seguramente en verano así que ahí tenéis toda esta información espero que os sea gustado como siempre y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao